Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien. Bienvenidos a este nuevo video del curso de Jetpack Compose. Amigos, pues continuamos agregando elementos de Material Design a nuestra pequeña aplicación. Y bueno, como ya se pudieron dar cuenta, lo que estamos creando, pues básicamente es como si fuera una lista de mensajes. ¿Ok? Y en este caso, pues solamente tenemos una persona que nos envió un mensaje y un mensaje sencillo. Bueno, ahora lo que vamos a realizar va a ser darle un poco de cuerpo a ese mensaje, que en realidad parezca un mensaje. Y eso lo vamos a hacer a través del shape o la forma. Recuerdan que yo les comenté que para Material Design teníamos tres elementos importantes. El color, la tipografía y las formas o el shape. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a modificar nuestro cuerpo del mensaje, en este caso la descripción que tenemos acá. Y la vamos a modificar a través, perdón, de Material Design. Vamos a dejar aquí nuestro spacer. No le voy a modificar nada a este spacer de 5DPs que tengo aquí. Y al texto sí lo voy a modificar. Pero para modificarlo, primero lo voy a agregar dentro de un elemento Surface, que pertenece obviamente a la composición. Por eso me lo muestra en colorcito verde. ¿Y por qué lo voy a agregar a Surface? Bueno, porque lo que va a hacer el Surface es permitirme agregar modificadores para personalizar la forma y la elevación que yo le quiero dar al cuerpo del mensaje. ¿Ok? Vamos a agregar una pequeña, digamos, forma que me va a permitir que se vea como un mensaje real, como una aplicación de mensaje real. No sé, como si fuera WhatsApp. ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a indicar aquí el shape. ¿Va? Y le vamos a colocar materialteam.shapes.medium. Quiero que agregue un shape medium. ¿Va? A ver, si ejecuto yo esto, ¿cómo aparecería? Bien, en este caso vamos a poder observar que no se ve, digamos, que un cambio real. Vamos a hacerlo un poquito más chico aquí para poder visualizarlo. ¿Ok? No puedo ver en realidad un cambio real. Si se dan cuenta, ojo, ya hay un cambio, pero no lo puedo ver real. ¿Cuál es el cambio? ¿Ven que mi H se ve como un poco cortada? ¿Ven que la S se ve un poco cortada? ¿Ok? En este caso, de este lado no se ve, porque básicamente está agregado solamente en las partes de las esquinas. En realidad está agregado en todos lados, pero solamente puede que se vea ahí. ¿Ok? Ese es el pequeño cambio que veo. Ahora, vamos a agregar una elevación. Perdón, en este caso es Shadow Elevation. Y le agregamos 1.dp. ¿Ok? Ahora, si yo ejecuto esto, vean como ya me aparece ahí un pequeño elemento que me hace visualizar como si fuera un globo de un mensaje. ¿Ya vieron por qué es que se veía cortada esta parte? Bueno, básicamente por esto. Y bueno, aquí para terminar vamos a agregar dentro de nuestro texto otro modificador. Modifier y lo vamos a colocar con un padding. ¿Ok? Vamos a colocarle un padding a todos los elementos de, ¿qué les parece? 4.dp. ¿Ok? No olvidemos colocar la coma para que el estilo también lo agarre. Ejecutamos y ahora sí, se separa de nuestras esquinas el elemento, ya no se ve nuestra h y nuestra d cortada y ya aparece una visualización de una tarjeta de mensaje. Perfecto, pues vean la visualización de nuestra tarjeta aquí en la parte de abajo. La verdad es que cambió bastante, cambió muchísimo en comparación con la que teníamos al principio. Se puede ver de una forma un poco más estética, los colores un poco más, digamos, livianos. Por ejemplo, a mí lo que me agradó modificar también es con el color primario el círculo que nosotros teníamos aquí, porque resalta un poco más, ¿no? O tal vez incluso cambiarlo, dejarlo gris y colocar el nombre un poco más. A ver, vamos a hacerlo de hecho. Bueno, ponemos aquí secondary y aquí le ponemos primary. Ejecutamos y también se ve bien, depende ya del gusto que ustedes tengan. Pero bueno, ya tenemos ahí nuestra tarjeta un poco más detallada, un poco más lista, se ve de mejor manera. Y podemos empezar ya a crear más elementos, ¿ok? Bueno, amigos, pues si tienen alguna duda acerca de lo que hicimos el día de hoy, que básicamente fue pues agregar aquí una forma, ojo, una forma, digamos que desde cero. Muy importante lo que hicimos en la parte de acá, que fue cambiar de forma la imagen y agregar una forma es completamente distinto. Obviamente ambos son elementos, perdón, de material design, pero no confundamos agregar una forma con cambiar un elemento de forma. Bueno, amigos, pues si tienen alguna duda, no se preocupen, déjenme su duda aquí debajo en los comentarios o envíenmela a las redes sociales para que yo les pueda responder un poco más rápido. No olviden compartir este video, suscribirse, dejar su like y nos vemos en la próxima. Bye.